Había una vez en la gran selva amazónica una gran familia de ranas doradas. En total eran cinco ranas, mamá Susana, papá René y sus hijos, Patriolco, Génesis y Báviti. Ellos estaban de excursión en la isla de San Andrés contemplando los atardeceres en la orilla del mar. Los tres hermanos se fueron al zoológico. Ellos no sabían qué era eso. Al entrar se percataron de una puerta con un letrero que decía ranas doradas. Ellos se sorprendieron mucho, entraron y se dieron cuenta que dos hombres llamados Kike y Pepe tenían varias jaulas con ranas doradas. Ellos se asustaron, se marcharon y uno de ellos se quedó pensando en las demás ranas enjauladas. Al cabo de un tiempo decidieron rescatarla, pero Kike y Pepe los persiguieron. Los hermanos se enfrentaron a Kike y Pepe y salieron victoriosos y lograron salvar a todas las ranitas. Cuando regresaron a casa sus padres estaban muy preocupados, pero entendieron que los niños lo único que querían era salvar a su única especie.